hola buenas tardes aquí estoy en el patio y quiero daros bueno poneros al día en cuanto a la obra ya llevo no sé cuántas semanas trabajando en la obra y bueno hasta la fecha he hecho diría yo el 60% de la obra bueno entonces vamos a ver paso por paso lo que he hecho hasta la fecha vale bueno como veis estoy quemando un poco de las podas que son las hojas y eso pero es la primera vez que he puesto el firepit y estoy muy 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 contento que se quema muy bien la madera sin problemas crea un poco de humo pero bueno después después de coger un poco de calor no va a salir tanta tanto humo y aquí no sé si he hecho más desde el último vídeo pero esta es la forma que tiene y sólo después de terminar todo tengo que mirar mi agua con miel agua caliente con miel voy a tomar un poco entonces por encima va una piedra una piedra bonita y luego en la parte de atrás una un azulejos o una baldosa exterior en esta parte esta parte aquí la voy a enfoscar como dice francisco mi amigo y constructor enfocar voy a enfocarlo vale eso entonces voy a voy a enfocar esta parte y luego pintarla para que parezca se parezca a la casa vale entonces de ese estilo luego ese este es el los asientos y el firepit y luego y por cierto cintia cintia ha hecho la las dos filas de arriba del firepit ella ella quería hacer un poco hacerse albañil y lo hizo de maravilla y aquí tenemos el horno barbacoa vale entonces lo que tenemos adentro es esta es la parte del horno cuando cuando tengo cuando tenga abajo la el carbón puesto pues arriba podemos poner cosas como pizzas o un asado o algo así y luego este este metal es para taparlo pero de momento tengo que poner ponerle azulejos y voy a cerrar este agujero un poco más para que podamos usar esto pero es como la tapa luego si queremos con la tapa puesta podemos cocinar con sartenes porque se va a calentar o si no tengo otra reja esta reja tengo que soldarla y se pone así encima así encima y podemos tener entonces dos niveles podemos cocinar algo aquí y luego hacer una barbacoa aquí arriba se hace supone el fuego se pone aquí o carbón o madera si quieres y luego aquí abajo nada para meter el carbón no guardar el carbón entonces también esto se tiene que tapar voy a voy a taparlo con con azulejos para que sea bonito entonces estoy 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 a ver estoy contento no parece ser mucho un poco feo por el color y eso pero con azulejos y con esa parte y mira mi chimenea también he puesto una chimenea y el humo sale por aquí lo he comprobado y si funciona y luego tengo aquí la mesa aquí la mesa entonces esta mesa es para ocho personas y lo he hecho iba iba a hacer la parte de arriba con aircrete pero no lo he hecho con hormigón que es concrete entonces pesa un huevo pero es la mesa no sé si se puede apreciar desde allí y claro voy a voy a ponerle un un azulejos o una baldosa bonita y abajo lo voy a enfoscar y aquí tenemos las los asientos vale hoy he hecho los asientos solamente he podido hacer hacer dos y medio pero va a haber ocho es que tenemos ocho plazas aquí cada cada parte plana voy a poner un asiento entonces vamos a tener ocho pero os cuento lo que pasó hoy quería claro que quería la el respaldo con un poco de ángulo vale entonces hice este este asiento primero vale pero sin esto sin esto y y qué pasó pues estaba yo enfocándolo y se cayó esta parte se cayó por el peso porque claro que empieza y va tiqui 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 entonces pierde mucha fuerza entonces he encontrado un poco de esto de metal y he puesto eso por los agujeros de los ladrillos y creo que va a hacer que sea más más fuerte claro que encima también vamos a poner azulejos así que va a ser va a ser fuerte pero tengo que tener cuidado hasta que se se seque entonces después de todo esto vale es que tengo las formas de todo hechas que pasa luego tenemos que ir a elegir el la baldosa y el azulejos para porque voy a voy a echarle un voy a poner un suelo nuevo en todo y claro tapar todo esto tapar de esto tapar los las sillas y y también esta parte aquí esta parte aquí todo esto y tengo mira he empezado cuando cuando me sobraba pasta la echaba aquí pero esto se tiene que levantar hasta allí abajo todo eso para que caiga el agua así entonces pero voy bien voy bien yo creo a ver hoy es bueno estamos en el mes de mar de marzo yo creo que para marzo abril mayo para mayo ya habré terminado todo para mayo y podemos disfrutar de todo esto durante el verano y claro el otoño que viene y he hecho ocho plazas allí y ocho personas pueden sentarse aquí porque porque es mi es mi hechizo he hecho un hechizo somos creadores entonces mi familia no ha podido venir venir pero yo confío en que en que vengan vale o en que vienen este año y por eso he puesto ocho asientos aquí y ocho asientos aquí para que mi familia se pueda sentar y podamos pasar mucho tiempo juntos y hablar y abrazarnos y hacer todo lo que debería hacer una familia vale chicos os dejo entonces eso es todo mi obra hasta la fecha hasta luego chau chau chau